Música Bienvenidos a los resultados del chance Martes 8 de octubre del 2024 Paisita Noche Y el número ganador es 3, 2, 2, 8 Chontico Noche Y el número ganador es 6, 8, 3, 1 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós